El lápiz y el papel. A ver. Del receptáculo número uno, donde están Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. Aquí tenemos al primero. Estados Unidos. Esto ya se sabía porque las pelotitas tenían un color asignado, lo hizo más para los equipos, para saber que quedaban de cabeza de serie ya en los grupos predeterminados. Mario, la esfera roja, por favor. La esfera roja. A ver. Será el A1. A1. Aquí no habrá problema. Como también sabemos que el B1 será Brasil. Exacto. Pero bueno, vamos a hacerlo por orden. Por favor, saque la amarilla, le dicen a Alexi Lalas. La tienen que dar vuelta, sí, ya sabe que le van a pedir la amarilla. Sí, 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 pero bueno. Por eso al principio dijo, en esta no me equivoco. Brasil. Van a validar del bombo número cinco, que tenga la posición número uno. Ya la ha ganado en ocho ocasiones. Es quince para Uruguay, catorce para Argentina, ocho para el equipo brasileño. ¿En qué grupo estarán jugando? ¿En qué sedes? Brasil estará jugando en Orlando su primer partido, el segundo en Pasadena y el tercero en Foxborough. Sí que le toca ir de un lado a otro, ¿eh? Y ahora vamos con selección mexicana. Sí, por eso le piden que saque la bolita de él. ¿Le habrá quemado los dedos? ¿O la habrá sentido más pesada? Aquí está. México va a ir al grupo C, van a validar con el bombo cinco, que sea el C1. ¿Y este grupo estará jugando en dónde, Luis? En Arizona el primer partido, el segundo partido lo estará jugando en Pasadena y su último partido en la fase de grupo estará jugando en Houston. ¿Saben contra quién? Con una selección de la Conmebol. Exactamente. Ahí está entonces México con la posición C1 y México debuta en Phoenix el 5 de junio. En Phoenix el 5 de junio. Y el rival lo vamos a conocer en breve. Sí. Bueno, el último es Argentina. Argentina. Como cabezas de serie, dos equipos de CONCACAF, dos equipos de CONMEBOL. Argentina ha ganado Copa América en 14 ocasiones. En 14 ocasiones, una menos que Uruguay. Por esto ellos dos tienen un pique muy particular. La selección argentina estará jugando el primer partido en Seattle, luego en Santa Clara y luego su último partido en Chicago. Bueno, vámonos. Vamos a ver. Del bombo número cuatro. Aquí están Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela. Venga, vamos a conocer. El siguiente equipo es el equipo boliviano. Sí, la ganó en una ocasión. Ahora vamos a ver en qué grupo va a estar jugando el equipo boliviano y de quién será rival. Así que, atentos al equipo, Luis Omar, del técnico Valdivieso, que hoy en día, ya nos contarás más adelante, no presenta muchas, muchas figuras. Va con Argentina. Argentina y Bolivia en el grupo D. Bueno, va a ser difícil, me imagino, para la selección argentina. Pero siempre será una selección que esté por delante de Bolivia porque tiene a Messi. Sí, sí, y dentro del bombo cuatro, digamos que Bolivia junto con Venezuela eran los equipos más débiles. Nos quedan Paraguay, Perú y Venezuela. Seguimos todavía con el grupo cuatro. Perú. Es el equipo peruano. Perú ha ganado en dos ocasiones. Una de ellas fue en 1975. Ahora viene. Es otro equipo al que le ha costado mucho la transición, Luis Omar, de sus años de gloria a los años recientes. Y Perú va. Va al grupo B. Va con Brasil. Perú y Brasil están en el mismo grupo. Y ahí está Dunga. Regresamos. Quedan aquí todavía Paraguay y Venezuela. Uno de estos irá contra México. Sí. Paraguay ya ha ganado la Copa América. Venezuela no lo ha conseguido aún. Venezuela. Venezuela. Venezuela es el próximo equipo en salir sorteado. Y Jorge Campos nos dirá a qué grupo va. ¿Venezuela puede ir con México o Venezuela puede ir con Estados Unidos? A ver, la cara de Jorge. La cara de Jorge está diciendo que vaya a la selección, al grupo donde está México. Y dice que va Venezuela al grupo C. Al grupo C. México con Venezuela. La vino tinto entonces, rival de la selección mexicana en la Copa América. Y ya vemos a Juan Carlos Osorio y a Dcio María tomando sus respectivos apuntes. Muy bien. Queda Paraguay, que entonces irá al grupo A con la selección de Estados Unidos. Paraguay. Vamos a validar esto. Sí, Paraguay. Y entonces será seguramente, casi seguramente, el A4. Ahí está Jorge con la simpatía y con la... Mientras no se equivoque mi brody, todo está bien. Con la personalidad carismática de siempre. A ver. A4. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahora, muchachos? Me parece que por ahora estoy viendo un grupo, ojo, Paraguay, Estados Unidos. Paraguay es una selección que tiene muchos veteranos, pero sabemos que no le está yendo bien, digamos, en las eliminatorias. Pero en Estados Unidos, lo veo con Paraguay muy difícil. Vámonos al receptáculo número 3 que tiene a Costa Rica, Haití, Jamaica y Panamá. Listo. Empiezan a sortearse los de CONCACAF. Panamá. Panamá. Ahí está Panamá. Participando por primera vez en este torneo internacional. Y Jorge Campos, del receptáculo número 7, le va a sacar grupo y posición al equipo panameño. Atentos, señores, porque aquí empezamos a darle mayor forma a los grupos. Y Panamá estará jugando. En el grupo D, D3, Argentina, Panamá y Bolivia. Sí, hasta ahora ese es el grupo D, Argentina, Bolivia y Panamá. Y ahí vemos la cara del Tata Martino, ya conociendo a dos de sus tres rivales que va a tener en la fase de grupos. Y por ahora tiene que estar contento, ¿no? Muy contento. Tengo que preguntarle al Bolillo Gómez. Es verdad. ¿Cómo se encuentra? ¿Alguna idea? Les dicen todavía porque quedan Costa Rica, Haití y Jamaica. El siguiente representante es... Haití. La selección haitiana. A mí me parece que pase lo que pase, el grupo de Argentina, el D, por ahora no será el grupo de la muerte. No. Le va a asignar Jorge Campos. Grupo y posición. Tiene que ser la número tres para el equipo haitiano, pero ¿en qué grupo? Haiti. B. Tres. B3. Brasil. Haití. Y Perú. Aquí me parece que tampoco vamos con grupos de la muerte ni en el Ben y en el D. No, y ayer me decía el técnico de Haití de que me gustaría jugar con la selección de Brasil. Tiene que haber prendido bastantes velitas para esto, ¿no? Ahora, también el bombo más complicado es el número dos que tiene a Chile, que tiene a Colombia, que tiene Uruguay, que tiene Ecuador. Pero vámonos por partes. ¿Quién sigue? La CONCACAF, Jamaica. ¿Y ustedes dónde lo quieren? ¿Con México o con Estados Unidos? Aquí está Winfred Schaffer. Schaffer ayer decía, quiero Brasil o quiero Argentina, para que se repita lo que pasó en la pasada Copa América. Bueno, que le toque, pero entonces en rondas más adelante, ¿no? Porque por ahora parece que ya no. Jamaica está asignado al grupo C. Tres. México, Jamaica y Venezuela, Alejandro. Sí, el último referente que tenemos de un México-Jamaica. Al equipo de Jamaica y logra levantar el título. Así que los rivales de México hasta ahora, Venezuela y Jamaica, son buenas noticias para Juan Carlos Osorio. Bueno, a Estados Unidos ya le va tocando Paraguay y le va a tocar Costa Rica. Este podría perfilarse como un grupo por ahora un poquito más parejo. Seguramente Costa Rica, pura vida, sí señor, va a ir a la posición A3. O sea, Luis, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay. Y era una de las cosas que decía el técnico de Costa Rica el día de ayer, de que no quería comenzar en el grupo ni de Estados Unidos, ni en el grupo de México. Aquí viene el momento dramático porque los que quedan por sortearse son los mejores clasificados. Exactamente. No están como cabeza de serie en Sudamérica. Quedan Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay. Que a Quito os querán evitar a 3 de 4, ¿no? Vamos a ver. A Chile, a Colombia, a Uruguay, que son fuertísimos. Y Ecuador también le complica a quien sea. Bueno, Uruguay es puntero de las eliminatorias hoy en día. Listo. Nos vamos a ver quién es uno de los mejores clasificados de la Conmebol. Conmebol. Y de Conmebol nos dice Jürgen Meyka. Colombia. Colombia. O sea, Argentina y Colombia, Brasil y Colombia, México y Colombia. Colombia, México y Colombia, Osorio los quiere a los colombianos, los quiere de rivales. ¿En qué? Le dicen a Mario Kempes. A ver, Marito, ¿qué trae? La posición número 2, sí. ¿Pero de qué grupo? Colombia. ¿Está? En el grupo. En el grupo A, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Está Luis, está muy apretado. Va a estar muy apretado. Sí, es un grupo bastante difícil para los Estados Unidos. Estos equipos le compitan a Estados Unidos. Este se perfila para ser el de la muerte. Pero vamos a ver cómo quedan acomodados los demás. Listo. Vámonos. Quedan tres equipos todavía. Un momento más de tensión, de emoción. De la Conmebol. El campeón defensor. Chile. Chile puede ir con Brasil. Chile puede ir con Argentina. ¿O Chile puede ir con México? Aquí está. A ver, Pizzi, te veo preocupado, Pizzi. Venga con el matador Kempes. No sé, dice Kempes. Es la posición dos, pero del grupo. Chile va con... De, de dedo. Argentina-Chile. Panamá y Bolivia. Argentina-Panamá en Bolivia. Argentina-Chile. Se vuelven a ver las caras después de aquella final en Santiago de Chile, que lo gana la Copa América-Chile por la vía del penal. Quedan Uruguay y Ecuador. Por ahora me parece, y solamente me parece, que el grupo A sigue siendo el más parejo por ahora el grupo de la muerte. Pero, quien tiene en la mano Jürgen y nos dice que es de la Conmebol, Ecuador. Que nunca ha ganado, que nunca ha ganado este evento. Ni ellos, ni Venezuela. A ver, Kempes nos dice a qué grupo B. No, a qué grupo B no, a qué grupo B va. Va con... Ecuador. Va al mismo grupo de Brasil. Brasil, Ecuador, Haití y Perú. Jamaica y Venezuela. Ahora, pensando, regresando rapidito. Argentina-Chile en Santa Clara. Uf. En uno de los estadios más nuevos en el continente. Uruguay. No más para que quede claro, el máximo ganador de las Copas América con 15 en sus vitrinas. Uruguay. Y para validar, que le va a salir la pelotita que dice que está en el grupo C. Señoras y señores. Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Al grupo A, Brasil, Ecuador, Haití y Perú. Al grupo B, México, Uruguay, Jamaica y Venezuela. Al grupo C, Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Al de México. Le digo una cosa. México tiene que abrir en Phoenix. Su primer partido es contra Uruguay. El rival más complicado del grupo. Ya quedan entonces definidos los grupos. Y desde luego que nosotros vamos a continuar con este programa especial porque se van a generar un mundo de reacciones con todos los... ...en Nueva York para que nos declaren qué es lo que piensan de lo que se les viene el próximo verano en esta Copa América Centenario. 16 equipos buscando un solo objetivo. Ya están los grupos. Y me parece que el de la muerte es el A. Lo estaremos debatiendo. Muchísimo a continuación a través de Univision Deportes. Mientras se empiezan a cerrar lo que fue ya la mecánica del sorteo como tal. Va a ser un evento histórico. Por primera vez fue el sorteo y nosotros regresamos con más.